y vamos a comenzar yo elegí este diseño ustedes pueden elegir cualquier otro dibujo lo recorte y lo coloque en la chaqueta para poderlo calcar lo hice con el lápiz normal los materiales a utilizar son este aro para bordar y una aguja distintos tipos de de hilo una tijera yo como el hilo es muy grueso lo que hice fue que separe los hilos por un lado puse tres hilitos y por el otro lado tres más colocamos el aro dentro de la chaqueta el aro más pequeño y arriba le colocamos a más grande y lo sellamos bueno y así queda tiene que quedar bastante tenso para que sea mucho más fácil de bordar bueno y después que tenemos nuestra chaqueta lista pasamos el hilo por la aguja y le hacemos un nudo en uno de los lados yo aconsejo que el hilo no sea ni tan corto ni tan largo sino digamos intermedio bueno comenzamos a abordar el punto que voy a hacer en todo este guardado va a ser el punto francés que simplemente metemos el hilo lo tensamos le damos dos vueltas a la aguja y volvemos a meter muy cerca de donde hicimos el inicio siempre hay que pensarlo porque es muy fácil que se enrede y así nos va a quedar un puntito yo voy a hacer toda la chaqueta con este punto la verdad pensé que se me iba a ser mucho más fácil y mucho más rápido para tratar de una barbaridad porque no me di cuenta que si era bastante trabajo lo volvemos a hacer recuerden siempre de tensar para que no se les enrede por ninguno de los dos lados y así va quedando una vez que tenemos la primera vuelta voy a empezar a rellenar más a los alrededores y así va quedando por detrás bueno y así es como queda con ya todos los bordes de colores terminados la verdad es que después que lo terminé de sentir que que le falta un poco más como de resaltar la letra así que decidí poner estos bordes negro con hilo negro bueno y así quedó terminado con los bordes negros impresionante como ahora le da sobre sobresaltan los los puntitos y le dan más vida ahora me falta ponerle los que están alrededor pero así vamos bueno y así fue que me quedo la chaqueta al final le puse hasta aquí los puntitos y hasta abajo también completamente los puntos a ver por así quedó por el lado de atrás todo un desastre pero esta parte se le puede poner una tela que no se va a ver y se tapa todo eso es lo que yo voy a hacer no lo hice pero es lo que voy a hacer a ver este es mi primer bordado tuve muchos errores lo hice a pulso como iba viendo le iba poniendo de hecho no lo pensaba poner completamente y a la final se lo puse completo entonces unos tips yo lo hice con este con este hilo no es lo recomendable porque cuando yo lo puse largo y duraba mucho tiempo bordando el hilo se me deshacía yo lo recomiendo hacerlo con este tipo que viene que es el que viene así así envuelto así y con este que es mucho más resistente o sea yo duraba mucho bordando y nada que ver que no sé no se me deshacía ni se me cortaba ni nada y era mucho más fácil pasar el hilo los los hilitos por el huequito porque obviamente este punto tienes que pasar uno no me quedaron del mismo tamaño tampoco los quería el mismo tamaño ni me quedaron ordenaditos pero me gustó muchísimo así que les recomiendo hacer su chaqueta esto lo puedes hacer con distintos modelos no tiene que ser esta letra voy a hacerlo con distintos modelos a mí me encantó espero que a ti también un beso enorme y nos vemos un próximo vídeo